Hablaré de un lugar feliz, tan frío que se hiela tu nariz Pingüino soy yo y con los demás El hielo y la nieve son nuestro hogar ¡Hielo glacial! ¡Es lo ideal! Nuestra comida congelada se ve Helado estoy de cabeza a pies Mi panza vacía me hace suspirar Azul es de frío, tú nos verás ¡Hielo glacial! ¡Es lo ideal! Has estado tan hambriento que te caes Pues, andar en hielo delgado, amigo, no es un buen plan ¡Hielo glacial! ¡Es lo ideal! ¡Hielo glacial! ¡Hielo glacial! ¡Es lo ideal! ¡Hielo glacial! ¡Nos gusta el hiel! ¡De verdad!